Feliz cumpleaños Don Alex, es un placer estar trabajando aquí en la Gran Familia Lentillas. Buenas tardes Don Alex, quería felicitarme su día, lo necesitamos, lo queremos mucho y que Dios me lo bendiga en este día. Y apúrese que la sopa está delito. Ok, pues muchas felicidades con su día y que Dios me lo bendiga mucho, mucho, mucho. Son mis deseos, y de todo mi compañero. Gracias. Feliz cumpleaños Don Alejandro, que siga cumpliendo muchos años de vida y que Dios me bendiga. Feliz cumpleaños Don Alejandro, muchas felicidades, muchas felicidades. Muchas felicidades Don Alejandro en su cumpleaños, que Dios nos cuide y nos proteja y que pueda celebrar muchos, muchos, muchos más cumpleaños. Hola Don Alejandro, quería desearle que pasen muy felices cumpleaños y que Dios te lo bendiga siempre. Buenos días Don Alejandro, esperando que este día sea un día más especial para usted, que sea un peito de años, que Dios me lo bendiga y 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 me lo bendiga. Feliz cumpleaños Don Alejandro, que Dios me lo bendiga y que me lo guarde siempre en este día especial de su cumpleaños.